Gracias. Gracias. Los distintos campos relacionados con la vida en sociedad y con la vida inserta en la propia naturaleza a que entreguemos todo nuestro conocimiento y que crucemos la información que vamos produciendo. Y en ese sentido, los campos de las ciencias biológicas particularmente no podemos estar tan divididos. Yo siento que se ha avanzado mucho. Con lo que estamos produciendo, con el desarrollo tecnológico que tenemos, hemos logrado ir despejando una serie de interrogantes que nos hubiera tomado muchos años resolverlas hace apenas unas décadas. Entonces, estamos en un momento privilegiado para la humanidad en la que estamos pudiendo encontrar respuestas bastante rápidas frente a dudas que tenemos y que nos permitirían manejar esta situación. Pero yo percibo que estamos integrando poco todo ese saber. Siento que los investigadores en el campo de la bioquímica están avanzando rápidamente para poder entender todas las estructuras moleculares de este agente infeccioso. Por eso, siento que los clínicos todos los días tienen aprendizajes nuevos y que comparten en medio de su desesperación porque no es que puedan detenerse para analizar los casos. Y mientras la gente espera, es sobre la marcha que se están sacando nuevas lecturas e identificando parámetros, marcadores de pronóstico. Pero siento que los patólogos también están analizando muestras de tejido para entender bien la histología de esta afección. Los farmacólogos, por su parte, están también haciendo su trabajo. Los virólogos, los genetistas moleculares, bueno, todo el personal de salud desde sus lógicas, pero eso no puede estar dividido. Entonces, nuestra contribución desde el punto de vista de estos encuentros es que no se vuelva jerga, que sea propiedad de un poquito de gente, sino que con palabras sencillas podamos compartir y preguntar por qué aquí lo que no puede faltar es conocimiento e imaginación y también un poco de instinto. Y yo creo que todas las respuestas están en la naturaleza. Otra vez no me está pasando esta cosita. Bueno, en cada encuentro hemos ido despejando dos preguntas. En el primero, logramos conversar sobre lo que es un código genético y para qué sirve. Les recuerdo que un código genético es una secuencia de información que se constituye a partir de una concatenación de nucleótidos que conforman el ácido nucleico, que es donde reside lo que dicta que va a constituirse en materia de organismos y sirve para producir proteínas, fundamentalmente proteínas, también produce otros elementos, pero que no hemos querido complicarlo, que cumplen un rol de estructura o de función. Entonces, un código genético es eso y sirve para constituirnos. Y nos preguntábamos si conocíamos al COVID-19, sabemos que contamos con la secuenciación de todo su genoma y conocemos muchísimo sobre las proteínas que lo constituyen y cada día vamos conociendo más sobre ellas y conocemos también cómo hace para infectar y seguimos conociendo más sobre él. Además, no es el primer coronavirus al que nos enfrentamos, por tanto, tenemos también mucho background de información sobre el comportamiento de otros coronavirus. En el segundo encuentro intentamos comprender qué cosa es un antígeno y qué es un anticuerpo. En ambos casos ya no estamos hablando de ácidos nucleicos, sino de proteínas. En el caso del antígeno es aquella proteína que nosotros, las células, van a reconocer como extrañas porque tienen una serie de características que no son las que normalmente el organismo nuestro en sus condiciones normales produciría. Y nosotros tenemos un sistema detector de eso que también está codificado por genes nuestros que producen proteínas capaces de darse cuenta de que hay algo extraño. Que son las proteínas que conforman el complejo mayor de histocompatibilidad y cuando vemos que hay un extraño ahí decimos que eso es un antígeno. Y ese antígeno puede ser las proteínas del virus que están ahí, que lo conforman a él y también hay antígenos que los producimos nosotros mismos por enfermedades que a veces tenemos, por ciertos errores y son nuestras células quienes tienen que dar la alerta de que esa cosa extraña está ahí y tenemos que neutralizarlo. Y lo que movilizamos para neutralizar eso es un anticuerpo. Entonces también es una proteína que se va a unir al antígeno en sitios que el antígeno tiene que como que engancha específicamente con nuestro anticuerpo y produce una unión antígeno-anticuerpo y con eso bloqueamos ese antígeno. Y vimos también que pruebas a aplicar para detectar que el virus está presente o que estuvo presente en nosotros y como ya del primer encuentro habíamos hablado de los ácidos nucleicos, sabemos que hay una serie de métodos en el laboratorio para detectar que el ácido nucleico está ahí. ¿Y qué quiere decir que el ácido nucleico está ahí? Que ahí hay virus. Entonces, pero también nosotros podemos detectar que hay virus porque encontremos antígenos del virus ahí, en esa muestra. Y también podemos detectar que hay virus si encontramos anticuerpos de fase temprana porque quiere decir que tenemos una respuesta en los primeros momentos de la infección. Y también podríamos detectar que estuvimos con el virus presente aunque ya no encontremos ni antígenos ni ácido nucleico porque encontramos todavía anticuerpos que nos dicen el virus estuvo y por eso yo tengo anticuerpos creados contra él. Bueno, pues hoy vamos a ver de manera mucho más breve cómo hace este virus para entrar a nuestras células y una vez que entra va a poder replicarse y si pueden las mutaciones cambiar algunos atributos del virus. Y en el encuentro, que debemos fijar su fecha al final, que sigue, veremos cómo actuaría un medicamento antiviral, una inmunización pasiva y si tenemos esperanza de producir vacunas, en qué podría basarse. Bueno, aquí presento una modelación de lo que sería la proteína espina del coronavirus en un diseño tridimensional que en eso trabaja un equipo de bioquímicos y de informáticos y vemos que es una proteína grande, una proteína bien compleja que no toda la proteína se une al receptor de la célula. Acá debajo vemos, esto sería la partecita afuera de la célula, su membrana y aquí hay una proteína que es la enzima convertidora de angiotensina 2 que después les voy a explicar muy rápidamente qué cosa es eso pero esto está en la célula, no solo de nuestros pulmones está también en los riñones, en el corazón, en nuestro intestino en las paredes de nuestros vasos sanguíneos por dentro ahí en el endotelio o sea, células que cumplan esta característica de tener esa proteína ahí no las tenemos solamente en el sistema respiratorio, ¿está bien? Entonces la proteína se va a unir a esta proteína celular que tenemos aquí a través de un dominio de unión porque ella no usa toda su estructura ella tiene un dominio que es la llave que va a entrar en esta cerradura y les llamo la atención de manera interesante sobre que esto no está solo aquí en la superficie celular, ¿verdad? En la membrana de la célula hay otras muchas proteínas Ahora bien Como hemos visto en el segundo encuentro cuando hablamos de las proteínas las proteínas son una cadena de aminoácidos, ¿recuerdan? El ácido nucleico era una cadena de nucleótidos que yo se los introduje al principio como si fueran unos mostacillos y las proteínas son cadenas de aminoácidos algo un poquito más grande y que nacen de esta rueda con la que estuvimos jugando un poco en días anteriores y así como yo les decía que el ácido nucleico tenía un extremo 5' y un extremo 3' las proteínas también como el aminoácido tiene una punta de un tipo y otra punta del otro cuando uno junta todo ese collar las proteínas como cadena de aminoácidos ellos tienen un extremo amino y un extremo carboxilo La glicoproteína S y les llamo la atención el nombre porque ella es una proteína que contiene una cierta dosis de azúcar en su estructura es quien participa en la unión pero además en la fusión y en la entrada del COVID-19 en la célula Si venimos acá, ella no solo se une después de ella unirse ella va a tener que acomodarse para fundirse con esta membrana porque si no, no se abre es como que quisiéramos juntar una gota de agua con otra gota de agua tiene que sufrir una serie de modificaciones para que esto pueda hacer la fusión en la membrana ella también participa de ese proceso entonces ella participa en la unión a ese receptor en la fusión junto con la membrana de la célula y en la entrada del COVID a la célula y ella agrupa varios polipéptidos es como que ella es una proteína muy grande que fuera la suma de trozos de proteínas y tiene dos subunidades bien definidas la subunidad 1 y la subunidad 2 la 1 es la que le sirve a ella para unirse al receptor celular esto sería la subunidad 1 pero de la subunidad 1 no se une ella como de cualquier forma ella se une a través de su dominio carboxilo es la punta carboxilo como les dije ellas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo es la punta carboxilo la que le permite unirse al receptor de la célula y para eso esa proteína sufre algunos acomodos y se orienta como una llave que quiere entrar en la cerradura ella baja un poquito así como esos autos que tienen la llavecita metida dentro de así como de una cajita que uno aprieta un botoncito y la llave sale y se presenta bueno, ella necesita hacer eso y ese dominio de la subunidad 1 ese dominio carboxilo terminal se une con mucha afinidad a la enzima convertidora de angiotensina 2 primer problema que tenemos ahora si esa proteína celular está siendo ocupada por el virus quiere decir que no va a poder hacer su función y la función de esa enzima convertidora de angiotensina 2 al final es disminuir la presión arterial entonces las personas que padecen de hipertensión como mecanismo de compensación tienen más receptores de este tipo o sea, tienen más enzima convertidora de angiotensina 2 en sus células eso no les hace pensar que las personas que tienen más proteínas de este tipo en la pared de sus células tendrían más cerraduras como opciones que se le dan al virus para entrar entonces eso podría comenzar a explicarnos el por qué esta enfermedad afecta más a las personas con hipertensión bueno entonces un primer problema es que las personas con hipertensión tienen más receptores pero la función que haría esa enzima allí estaría bloqueada porque esa enzima no está allí en la pared celular de adorno está allí porque cumple una función y su función dejaría de hacerse a la vez que ella está ocupada sirviendo de receptor para la entrada de virus entonces uno tendería a pensar ah, quiere decir que si una persona hipertensa enferma de COVID-19 la presión va a subirle ¿no es cierto? porque la enzima que ayuda a que la presión esté baja no estaría haciendo su función ¿verdad? nos quedamos con ese pensamiento sin embargo los clínicos nos están alertando de otra cosa nos están diciendo los hipertensos están llegando más que pareciera que se enferman más que contraen que tienen una predisposición mayor a contraer la infección resulta que cuando se nos complican tienen unas hipotensiones terribles que nos cuesta mucho trabajo manejar entonces ¿cómo se entiende esto? si la enzima convertidora de angiotensina 2 no está haciendo su trabajo de disminuir la presión arterial y yo esperaría que estos pacientes tuvieran la presión siempre alta ¿por qué cuando se complican están teniendo la presión tan baja que se hace inmanejable? bueno eso lo vamos a ver después y esto es una de las tantas demostraciones de que no podemos abordar este tipo de fenómenos con una mirada estrecha y que nada más quiera encontrar las respuestas en un proceso celular y molecular de un solo de una sola mirada de un solo tejido afectado bueno aquí les represento lo que sería gráficamente esa proteína si la agarráramos así y la hiciéramos la convirtiéramos en collar acá está su extremo amino que lo identifican por la presencia del nitrógeno que es esa N y acá está su extremo carboxilo entonces de toda esa gran proteína que es la proteína de la espina del coronavirus de este COVID-19 aquí en esta partecita roja es donde está el dominio que le permite unirse al receptor entonces cuando uno hace la 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 ¿cómo se llama? la secuencia de toda la proteína estos son sus aminoácidos recuerdan que acá cada letra se corresponde con uno de estos aminoácidos que son 20 ¿verdad? entonces bueno acá están todas las letras todos los aminoácidos que componen esa proteína pero desde acá hasta acá lo que está en rojito es la parte de la proteína que se une al receptor hay personas como este apasionado informático molecular que se llama Francisco Villatoro que tiene un blog en el que él publica todas las las informaciones que van naciendo a partir de de las secuencias y de los ensayos y él hace una representación de lo que sería la estructura química de esa proteína acá arriba está el receptor o sea esta es la enzima convertidora de angiotensina 2 esto que está acá en verde y esta es la proteína espina del COVID-19 por delante y por detrás o sea acá hubo un giro de 180 grados y lo estamos viendo por una cara y por la otra y aquí lo único que quiero llamarles la atención es que toda esta cinta es la proteína pero sus extremos carboxilos están hacia acá y perdón sus extremos aminos están hacia acá por eso está esta DNA acá y sus extremos carboxilos están hacia acá y es por acá que ella se une a la enzima convertidora de angiotensina es una unión entre el dominio carboxilo de la proteína S y un dominio amino de la enzima entonces quiero hacer esta alerta porque así mismo se une el SARS y aunque aparenta ser una unión muy similar y aunque las diferencias entre la proteína espina del coronavirus del SARS o sea el 1 y este coronavirus del COVID-19 del 2 y yo le sigo llamando COVID-19 para para no cargarnos todo el tiempo con que si es SARS 2 los cambios moleculares entre las proteínas S de ellos dos son muy sutiles pero lo que es evidente es que la unión de la glicoproteína S del COVID-19 al receptor AC2 es mucho más fuerte que la unión que se produce entre la proteína S del virus del SARS y el receptor AC2 acá traigo un dibujito de uno de nuestros más pequeños estudiantes que representa como el virus llega acá a la célula a la célula humana pulmonar y que tiene este enzima aquí que asumo que es la enzima AC2 y el virus llega y une su proteína S como él lo indica aquí al receptor celular y eso como representación simplificada a mí me resulta bien y creo que es una manera que me dice que ustedes están comprendiendo cómo se da entonces uno siempre ante cualquier infección ante cualquier virus pongámonos en el contexto de los virus se pregunta qué proteína de la pared celular usa ese virus como receptor para unirse porque de alguna manera tiene que entrar eso ante cualquier infección nosotros deberíamos preguntarnos cómo entra a la célula bueno en este caso tenemos la respuesta ¿verdad? la proteína que usa el COVID-19 como receptor para unirse es la enzima convertidora de angiotensina 2 y qué hace normalmente esa proteína ahí porque ella dijimos que no está de adorno ¿cierto? entonces bueno pues ella realiza una función en el sistema renina angiotensina en el cual agarra a la angiotensina 2 que tensa porque si ustedes revisan el nombre angio que tiene que ver ¿verdad? con la el aparato circulatorio eso a ustedes les suena tensina genera tensión entonces la angiotensina 2 hace falta convertirla y ella la convierte para que la angiotensina 2 no produzca ese aumento de la tensión entonces eso es lo que normalmente hace esa proteína ¿cuántas células humanas tienen esa proteína? ¿sólo las células del tracto respiratorio? no como les había dicho la tiene también el riñón la tiene el corazón sería posible para este virus unirse a otras células que no sean sólo las que pensamos que se están uniendo o es que él necesita algo más que las células pulmonares si tienen y las otras no y el COVID ¿qué proteína suya utiliza para la unión? bueno ya sabemos que es la proteína S usa la proteína entera acabo de explicarles que no que tiene dos subunidades la 1 y la 2 y que la subunidad 1 es la que usa como llave para la unión y de la subunidad 1 lo que usa es el dominio carboxilo terminal ¿participa alguna otra proteína celular en esto de la unión y la fusión? y si otra proteína de la célula también se presta para la entrada del virus ¿cuál es su función en la célula? ¿qué hace ella normalmente allí y con qué parte del virus interactúa? bueno en ese mismo orden de cumplimiento de la tarea también tenemos el esquema de otra destacada alumna que nos envió acá el virus acá ya identificó que es el receptor este el que el virus usa que esa es la enzima convertidora de angiotensina 2 y ella nos dice que el virus encaja sus proteínas S esto que está representadito acá como rojo porque acá ella hace el esquema donde identifica que esto rojito es la proteína S y se une a través de este receptor a la célula humana y ella nos explica que el virus del COVID-19 posee proteínas en forma de lanza que sobresalen de su superficie y con ellas pueden penetrar la membrana de las células humanas e infectarlas y una vez que entra en contacto con ella inicie el proceso de contaminación después a manera de cultura general podemos hacer una distinción entre lo que son procesos de contaminación de contagio de infección porque hay sutiles diferencias pero quiero felicitar a los primeros que enviaron su ejercicio de tarea y estimulo a los demás para que lo hagan yo solo tomé esta parte porque hoy solamente estamos hablando de este proceso de la unión la fusión para colocar el virus listo aquí y eso lo retomaremos en el próximo encuentro esto se metió de la presentación anterior bien acá tenemos una manera tipo dibujito que lo retomé de una clase anterior en el que yo les les pongo la proteína es de esta forma para señalar claramente esta llave ¿verdad? esto sería la subunidad 1 de la proteína y esto digamos que fuera la subunidad 2 pues la subunidad la subunidad 2 del virus interactúa con otra proteína y es una proteína transmembrana de la célula y por eso se llama así parece un nombre tipo satélite pero no es tan difícil porque esto significa transmembrana proteína produce su acción dividiendo donde encuentra aminoácidos serina bueno pues esa proteína tampoco está ahí de adorno esa proteína es una enzima es una proteasa quiere decir que ella parte proteínas porque separa los enlaces a nivel del aminoácido serina y la función normal que ella cumple en la célula es permitir la entrada de sustancias a la célula a veces la célula necesita alimentarse ¿verdad? y por aquí por el medio extracelular andan proteínas que son muy grandes y que no pueden entrar ahí adentro entonces esta proteasa transmembrana tiene que dividirla en trocitos para que la célula pueda tragar eso eso es lo que hace esa proteína normalmente allí pero hemos visto que ella está colaborando también para la entrada del virus a la célula a través de la unión con la subunidad 2 de la proteína espina entonces la activación de esta proteína transmembrana de serina 2 y la inserción de la subunidad 1 viral aquí en la enzima convertidora de angiotensina 2 son las que permiten la fusión de la envoltura del COVID porque esto tiene que fundirse con esta membrana para que él pueda penetrar y entrar en la membrana del epitelio respiratorio humano conocer a la glicoproteína S es muy importante necesitamos mucha información sobre ella porque es basado en esa información que podríamos desarrollar anticuerpos de la entrada y bueno por supuesto vacunas entonces preguntémoslo y cómo podemos impedir que este proceso se dé ¿tenemos algunas herramientas para eso? bueno teóricamente hemos visto que si esto el cuerpo lo reconociera como antígeno ¿qué produciríamos contra eso? anticuerpos entonces si nosotros colocásemos un anticuerpo aquí ¡pup! bloquearía esto y no habría manera de que ella entrara en su cerradura ¿no es cierto? entonces si contamos con un anticuerpo específico para que bloquee el epítopo de este antígeno estaríamos muy bien y probablemente eso es lo que nuestro organismo está haciendo cuando logramos producir anticuerpos específicos bloqueamos acá en la proteína S si ella es la que nuestro cuerpo está registrando como antígeno ¿verdad? todo eso está en estudio ¿cómo podríamos bloquear acá? bueno si logramos ponerle a esta enzima que está aquí algo que la bloquee podríamos evitar que esta unidad 2 se uniera acá y podremos impedir la fusión de el virus con la membrana de nuestra célula ¿verdad? tendremos algo que haga esto tendremos algún medicamento o algo que nos permita esto si hay un medicamento que se utiliza mucho y que se ha desarrollado mucho en Japón que tiene este principio de acción y que es clave para el tratamiento de la pancreatitis aguda ese medicamento logra unirse a la proteína transmembrana de serina 2 y bloquea su acción y bueno claro que eso puede que por un tiempo le impida a la célula apropiarse de esos nutrientes que tiene que pasar por ahí y la enzima no puede hacer su actividad normal pero en materia de costo beneficio para el organismo puede ser muy importante bloquear acá para impedir la fusión del virus con la membrana celular y que más podríamos hacer podríamos bloquear acá es posible bloquear acá bueno quien hace eso quien bloquea ahí quien quien rompe ahí a nivel de la unión de unos aminoácidos en sus grupos hidroxilos para provocar esa ruptura bueno la hidroxicloroquina pero queremos eso queremos que AC2 no trabaje y que pasa entonces con el manejo de la presión arterial son buenos los resultados justifica se ha comparado un número de muestras suficientes de pacientes en los que se ha hecho uso de hidroxicloroquina y su evolución con respecto a los casos que no están haciendo uso de ese medicamento claro que se ha hecho todavía no son estudios que permitan una comparación suficiente por el tamaño de las muestras en estudio pero no se ha observado una diferencia significativa con respecto a la mejor evolución relacionada con el uso de la hidroxicloroquina las diferencias han sido pequeñas realmente y en caso de que funcionara este es el único mecanismo en el que la hidroxicloroquina intervendría no realmente ella podría estar ayudando un poquito más en los casos que ayuda por otra vía ustedes recordarán en el en la clase pasada que cuando esto está ocurriendo el el sistema inmunológico no está de brazos cruzados ¿verdad? cuando el virus rompe aquí para entrar con su material genético se quedan tanto en la membrana de nuestras células como en el espacio extracelular todas esas proteínas que lo componen y que aquí yo solo dibujé la S pero hay muchas otras y eso es avistado por nuestro sistema inmunológico entonces yo les recuerdo que teníamos esta célula presentadora de antígeno que ella es una célula en la que se expresa mucho las proteínas de complejo mayor distocompatibilidad esas que permiten captar las cosas extrañas y presentárselas a otras células del sistema inmunológico sobre todo a los linfocitos T para que ellos saquen a la circulación todas las armas que tenemos para aniquilar estos procesos de entrada de extraños y la hidroxicloroquina también juega un papel de destrucción de estos mecanismos de proteínas relacionadas con el complejo mayor distocompatibilidad y con eso podrían evitar una respuesta muy exagerada de nuestro sistema inmunológico frente a la infección bueno en la en el próximo encuentro vamos a revisar los dibujitos así es que los que faltan por mandar la tarea la van a mandar acá están todas las instrucciones que él tiene para garantizar el éxito de su multiplicación y otros secretos que no están acá pero que cada día nosotros vamos descubriendo que él los tiene bajo la manga porque hasta hace poco pensábamos que al principio enseguida se traducía una secuencia de su RNA para rendir la polimerasa pero ahora se sabe también que rinde dos proteasas que son muy importantes y yo les pongo esta lista porque podemos después repasar en el próximo encuentro todos los posibles medicamentos que bloquearían acá cada uno de esos pasos si tenemos con qué bloquear esos pasos y cómo el virus resuelve para que no seamos más listos que él porque la clave de su de su éxito en esta batalla que está librando con nosotros habíamos dicho que era que no detecten la secuencia de mi código genético en eso está frito porque tenemos todos sus genomas secuenciados sabemos qué proteínas rinde sabemos cuándo muta sabemos todo de él y en eso es que basamos las pruebas diagnósticas genotípicas a las que suelen llamarse pruebas moleculares y por tanto por ahí ya él está perdiendo esa estrategia en su batalla lo que necesita es que no encontremos cómo neutralizarlo que no le quitemos las llaves con las que abre la cerradura de la célula y en eso estamos trabajando arduamente porque los pacientes que se recuperan tienen anticuerpos desarrollados contra el virus todavía no es tiempo suficiente para saber cuánto va a durar esa respuesta estoy preocupada con eso porque en la medida que se reportan cada vez más casos de reinfección o casos que tienen peor evolución cuando están en ambientes de recirculación de virus es un mal indicio del potencial específico neutralizante de esos anticuerpos y que pueda cubrir para otros para otras infecciones por coronavirus y vamos a ver si es duradera esa inmunidad eso sería muy importante para ver las posibilidades de producción de vacunas pero podríamos diseñar en el laboratorio anticuerpos que que permitan al menos neutralizar en etapas tempranas la los antígenos virales sobre todo la proteína S para evitar su unión al receptor y la fusión y lo otro que el virus quisiera es que no encontremos cómo detener su proceso de replicación que no le dañemos ninguna enzima de las que participan para él poder formarse y nosotros estamos trabajando entonces en ver con qué contamos para bloquear estos pasos pero ojo bloquear esos pasos sin bloquear los pasos de la maquinaria celular porque todo el tiempo tenemos que estar jugando con criterios que no pueden ser aislados no se trata solo de matar al virus podría matar al virus pero matando a la persona entonces por ahí no va tenemos que ser extremadamente cuidadosos y por eso hay que ser muy responsables en todas las propuestas que hacemos de soluciones terapéuticas que pueden tener más daño que beneficio y finalmente quería comentarles que es una mutación porque llevamos algún tiempo recibiendo reportes relacionados con esto y en términos de genética molecular una mutación es el cambio en la secuencia de nucleótidos del ácido nucleico pusimos varios ejemplos en la en la primera en el primer encuentro y bueno creo que entendemos que de ese collar de mostacillo si cambiamos ahí algunos colores nos da otro collar ¿verdad? y es posible que en la en la vestimenta que estamos usando un collar con este mostacillo con este otro en el todo no llame mucho la atención pero eso sí pudiera en algún momento tener implicaciones ¿por qué? porque vimos que hay en esas ruedas de la que a partir de los codones de ARN mensajeros por cada triplete construimos un aminoácido hay 64 combinaciones posibles de tripletes para 20 aminoácidos nada más quiere decir que puede haber mutaciones que no se traduzcan después en la sustitución de ninguna de ningún aminoácido porque el triplete donde cambió una base codifica para lo mismo pero puede que sí que eso signifique un cambio del aminoácido e incluso a veces el cambio del aminoácido la mayor parte de las veces en el total de la proteína no tiene mayor significación depende de qué aminoácido sea y de qué posición ocupa él en la cadena y qué rol él juega con respecto a lo demás yo creo que en en esta lógica el lo la el cosmos molecular también nos da una lección de vida porque todos jugamos un rol que por pequeños que seamos estamos en un engranaje en el que aportamos más o menos al todo pero que que también se nos se nos está permitido cambiar y modificar y la mutación es también una posibilidad de evolución de todo de la vida entonces la mutación no siempre debemos relacionarla con un efecto perjudicial sino que está ocurriendo constantemente nuestras enzimas están leyendo permanentemente y se producen algunos errores de lectura muchos de ellos son reparados otros no tanto pero muchos no tienen significado y otras veces tienen significados positivos entonces ese cambio puede tener o no un significado en el resultado final que resulta de la expresión del gen hay genes que no necesariamente están vinculados a la producción de proteínas sino que tienen en el lugar que ocupan una función reguladora muy importante y se pueden afectar por mutaciones y perderse la regulación de la de la aplicación en la célula y bueno el cambio puede consistir en muchas cosas puede que se sustituya un nucleótido por otro puede que algunos se borren completamente y ahí quería hacerles el comentario relacionado con el COVID-19 que todo el tiempo estamos encontrando mutaciones cada vez que se presenta una secuenciación de genoma completo se encuentran mutaciones y si comparamos más de 100 muestras secuenciadas vemos de todas maneras que aún así hay un 99,9% de homología quiere decir que encontramos mutaciones pero que sigue siendo comparada con la extensión de toda la cadena mutaciones relativamente pequeñas y ellas están concentradas mayormente en un lugar del genoma que es uno de los marcos de lectura abiertos los marcos de lectura abiertos es como la pista de aterrizaje para que la enzima venga y comience a leer y se ha visto que en 8 casos de genomas que fueron secuenciados en Singapur hay 382 de lesiones de nucleótidos quiere decir que de esos 30.000 nucleótidos hay 382 que no están y bueno ya empiezan entonces a tratar de correlacionarse los estudios del genoma con el comportamiento clínico de la infección pero resulta que Singapur está reportando un rebrote y bueno ahora hay que ver si esas cepas que están circulando cumplen con esta misma condición de los primeros casos secuenciados o se parecen más a cepas que están circulando en otras regiones del mundo no obstante esas mutaciones lo que es la estructura del virus se mantiene muy conservada y pareciera que el virus no ha ganado virulencia que es el aumento de la capacidad para producir daño celular o sea un virus con estas características que encontramos en esta región y que está circulando más en un país no necesariamente es más virulento no necesariamente produce una enfermedad más grave y un efecto citopático en los tejidos que él infecta mayor en un sitio o en el otro pero pareciera que sí está viéndose una correlación entre esas mutaciones y la capacidad de transmisibilidad del virus pero esto también es un proceso en el que hay que generar mucha más evidencia pero estamos viendo que él acorta su su alcance o sea y incrementa la cantidad de personas que se infectan a partir de un solo caso eso ha ido cambiando a lo largo de la pandemia y ¿a qué puede llevar todas estas mutaciones? claro que podría el virus también incrementar atributos que no sean convenientes para nosotros pero lo que dice la experiencia de pases sucesivos de un virus entre humanos o en cultivo de células o en inoculación en animales es que el virus podría atenuarse también pero para eso hace falta también ejercer una presión inmunológica sobre él y para eso necesitaríamos ser mucho más los inmunizados ya sea a través de vacunas o a través de inmunidad natural por tanto ese es un proceso que podría tomar tiempo en que se diera puede suceder pero nos va a demorar y lo ideal sería hacerlo a través de vacunas porque los pases sucesivos pueden llevar a la atenuación a través de mutaciones que van ocurriendo de hecho es la base de varias vacunas hay varias vacunas que que usan virus vivo lo que lo que nos ponemos con lo que nos vacunamos es con un virus vivo pero que ha sido atenuado por pases sucesivos en cultivos de células o en animales el clásico quizás sea la vacuna de virus vivo de la poliomielitis que nos dan el caramelito o las gotas y nosotros nos estamos tragando virus de la polio vivo pero atenuado y esto que nos permite que nuestro sistema inmunológico levanta respuesta contra el virus completo pero el virus se ha atenuado de manera que no nos va a producir la polio entonces bien la posibilidad de que la gente se esté reinfectando en ambientes donde hay recirculación de virus y esto es particularmente importante para el personal de salud está poniendo una alerta sobre el papel de las mutaciones y si ellas pueden estar relacionadas con el incremento de la transmisibilidad o la reinfección cepa sobre cepa que conduce a mayores complicaciones no porque el virus sea más virulento sino porque en pleno proceso infeccioso uno se reinfecta con virus que están recirculando eso quería comentarles ya hemos ido avanzando toda información nos es valiosa y yo quería contarles que he estado revisando muchos reportes muchos muchos porque no podemos quedarnos solo con esa mirada del virus y la célula del aparato respiratorio algo está pasando más allá yo le comentaba a Lucho el otro día que el virus no es todopoderoso y omnipotente para acabar con todos los tantos órganos que afectan cuando los pacientes se complican y tienen una falla multiórgano eso cada vez se apunta más a que es el resultado de una respuesta inmune exagerada que se va del equilibrio eso nos está retando una cosa es que trabajemos en la producción de de soluciones terapéuticas para frenar la infección la replicación y otra es el manejo de los casos una vez que está instalado y que ya se produjo todo el cuadro estoy estudiando todos los reportes de la clínica de de los marcadores que se están usando para evolución y pronósticos los medicamentos que están siendo utilizados los reportes de anatomía patológica que están encontrando y creo que hay algunas estoy escribiendo tratando de juntar esas rompecabezas porque siento que estamos avanzando mucho pero de manera un poco dividida y tiene que ser muy duro para los médicos que están en la atención directa con el paciente porque los protocolos no son claros escuchaba un médico de España que decía aquí voy a usar una lisura para decirlo tal cual él lo dijo aquí el cabrón es el macrófago ustedes recordarán cuando yo les ponía esas células de defensa que la célula presentadora de antígenos vení y le decía el linfocito T yo voy a o sea aquí tienes los antígenos te los estoy presentando mira a ver qué haces con eso el linfocito T le decía espérate que voy a producir interleuquina interleuquina 1 factor de necrosis tumoral voy a producir citoquinas y con eso voy a traer a los linfocitos T citotóxicos para que hagan su parte y destruyan las cosas que estén mal y voy a traer a los macrófagos para que ellos también produzcan lo suyo y el linfocito B que estaba en una esquina le respondía denme tiempo no se excedan que yo necesito por lo menos una semana para elaborar los anticuerpos específicos pero muchas veces ese sistema no está del todo equilibrado y se produce una tormenta de citoquinas efectivamente el macrófago y hace más de un mes que este médico alertó sobre que el macrófago era responsable de lo que estaba pasando y él sugería utilizar altas dosis de esteroides porque el esteroide frena los excesos de respuesta inmune y él alertaba sobre el incremento de la ferritina que había que observarlo muy de cerca como marcador de esta tormenta de citoquinas cuyo culpable era el macrófago en cambio hay otros grupos clínicos que se oponen totalmente al uso de esteroides porque no se quiere que haya una disminución de la respuesta inmunológica porque necesitamos que los linfocitos B trabajen y que produzcan anticuerpos entonces ¿quién tiene razón? ¿y qué está pasando con eso? escuchábamos el otro día también una observación interesante de un médico ecuatoriano que reportaba el papel del glutatión con el para resolver el estrés oxidativo tan grande que se estaba creando entonces si empezamos a juntar pedazos él alertaba también sobre la ruta enzimática que usa el metabolismo de paracetamol él recomienda usar altas dosis de vitamina C pero en cambio hay unas alertas sobre la aparición de microtrombos y sabemos que la vitamina C favorece también la coagulación entonces ¿la usamos? ¿no la usamos? ¿qué pasa con eso? no podemos estar tan perdidos no podemos dejar desamparados a los que están enfrentando directamente los casos hay también cuestionamientos sobre la utilización del oxígeno sobre la presión que significa para el parénquima pulmonar para ese tejido el uso de los ventiladores pero al mismo tiempo no podemos tener a la persona sin respirar entonces ¿qué está pasando con eso? la velocidad tan grande con la que se instala la desaturación de oxígeno en el cuerpo está siendo reportada desde desde febrero y necesitamos juntar todos esos criterios porque esas cosas no pueden estar sueltas entonces he estado elaborando un documento que lo voy a poner en primer lugar en manos de Loras que no sé cuál podría ser el curso que eso tenga y creo que así hasta donde voy llegando a alguna conclusión que sería apresurada y quiero que hagamos un uso responsable de ella es que que bueno siento que el grupo emo de la de la hemoglobina que que es una de las moléculas es una proteína que tiene en su interior un un anillo que está formado por cuatro aminoácidos o cuatro un anillo pirrólico que se llama ella dentro tiene el hierro en una forma el hierro existe en dos estados en la naturaleza bueno en la forma ferrosa y la forma férrica nosotros tenemos ese grupo emo como centro de nuestra molécula de nuestra proteína llamada hemoglobina en forma ferrosa quiere decir el hierro está con valencia más dos y eso le permite al hierro unirse al oxígeno para transportarlo y es así que la hemoglobina recoge el oxígeno en su paso por el pulmón y lo lleva a los tejidos para servir el oxígeno que los tejidos necesitan cuando nosotros no tenemos ese hierro en forma ferrosa sino que lo tenemos en forma férrica que sería en la forma tres más la hemoglobina no nos sirve para nada esa molécula de emo no cumple su función porque no puede dar el oxígeno porque siendo hierro tres más tiene una afinidad tan grande por el oxígeno que él se lo queda con él no lo suelta y ¿por qué podríamos estar pasando de hierro ferroso a hierro férrico? eso lo producen citofines que generan una cantidad de productos de radicales libres a base de nitrógenos y de superoxígenos que nos están llevando a esa forma del hierro y se termina comportando como como una enfermedad que algunos grupos familiares padecen que es la gente que llaman de sangre azul que es la meta hemoglobinemia y señores eso se trata con azul de metileno es una cosa del tiempo de las abuelas pero podemos resolver mucho quizás haciendo colocando azul de metileno que se administra por vía endovenosa eso esa misma acumulación de esos radicales libres son la base la esencia del shock séptico que produce una hipotensión inmanejable los pacientes se le están yendo incluso a los hipertensos la tensión arterial al suelo entonces estoy tratando de juntar todas las partes la importancia de suministrar compuestos simples suplementos que tengan a la cisteína como aminoácido fundamental para el manejo del estrés oxidativo preservar el hígado que tiene las grandes reservas de bueno que es donde se producen las actividades de la catalasa de la glutatión peroxidasa de la superóxido dismutasa que son las enzimas que nos resuelven el estrés oxidativo que creo que es lo que nos está matando los casos nos hace falta juntar todas las piezas para dar discusiones más más integrales cuando nos decían nos decía un médico español si ustedes ven los pulmones de los pacientes parece en hígados cirróticos ¿por qué pasa eso? esa fibrosis ¿a qué se debe? es el mismo es el mismo resulta también de todo este proceso de estrés oxidativo y de y de la participación del hierro como en su estado férrico como tóxico muy importante para para los tejidos humanos tenemos así muchos reportes muchas observaciones ese estado que salen los pacientes que se recuperan ese consumo tan bestial de masa muscular ¿por qué se da eso? bueno pues nuestros músculos también tenemos proteínas que tienen grupo emo en su interior y si la proteína más conocida la más importante sea la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre pero la mioglobina tiene grupo emo en su interior y ella es la reserva de oxígeno para la célula muscular de los músculos esqueléticos y del músculo cardíaco entonces ojo hay una serie de criterios que nos permite empezar a cruzar todos porque no podemos seguir dando palos a ciega y es una responsabilidad de sentarnos todos los que lo que podemos aportar a esas discusiones no pueden estar los bioquímicos por un lado los farmacólogos por otro los clínicos por otro los radiólogos los patólogos los epidemiólogos aquí todos todos aportan los inmunólogos entonces ese tipo de debate quizás podemos como institución llamarlo y creo que sería una contribución para mientras no tengamos una una solución que evite la infección basado en mecanismos moleculares relacionados con el virus y con las células diana si tenemos que poder discutir el manejo de los casos y eso bueno yo espero terminar de escribirlo entre hoy y el fin de semana aunque tenemos toda la avalancha de observaciones del proyecto de fondo mundial pero nos organizamos y todo eso puede hacerse a ver si además tenemos dos 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 mecanismos total tiene tres Gracias por ver el video.